Que los fieles saben que el sacerdote por ahí está enamorado de una mujer que es de la comunidad. Y digo, no, no se lo quema la hoguera, se lo trata con respeto y se lo entiende como un ser humano. Tengo un amigo que es psicólogo y sacerdote que tiene como casi 80 años que dice que cuando el cura de la parroquia se enamora, el último que se entera es el cura. Tiene que ver con él. Pero no, yo creo que la comunidad, al menos a mí, bueno, las opiniones en contra, por lo general nunca te las he dicho. No te las dice. Pero la gente se pone contenta, no digo que te aplaude, pero dicen, bueno, al fin es mejor que sea un buen sacerdote, que es un buen laico y no un sacerdote mediocre, que esté triste, que esté malhumorado, que esté bajoneado. Por lo general la gente lo toma bien, la gente es más buena de lo que, mucho más misericordiosa de lo que uno cree. ¿El sacerdote deja de ser sacerdote? No. Contá eso, ¿cómo es? No, en el caso, bueno, en el caso mío, en el caso de los que dejamos, se inicia un proceso que es una instrucción para obtener la dispensa de lo que es el celibato. La dispensa de las obligaciones del sacerdote, celebrar misa, confesar, rezar las oraciones cotidianas, esa te la da el obispo. Pero la otra dispensa de la del celibato solamente te la da el papá, ¿no? En mi caso, el obispo accedió hace dos meses a iniciar los trámites, así que se empezó hace poquito. Y te dan la dispensa y podés casarte, podés casarte por iglesia. Pero de hecho que en el caso de alguna, no sé, alguna urgencia, algún accidente que tengas que confesar a alguien, alguna unción, podés hacerlo. En casos extraordinarios, lo prevé el mismo, las mismas leyes de la iglesia, no del derecho canónico. Claro, o sea que en caso de una urgencia vos podés seguir, volvés a ser sacerdote en ese momento y después volvés a ser sacerdote. Sí, uno sigue siendo, pero tiene la dispensa para poder. Para actuar, digamos. Exactamente. ¿Y hoy estás casado? No, vivo en pareja. ¿Vivo en pareja? Hace junio del 2006. Te voy a chicanar, en teoría estás en pecado, ¿no? Para el iglesia. Sí, sí, estoy flojo de papeles. Para mí no, pero digo, en teoría estoy flojo de papeles. Pero muy fortalecido en lo principal, en lo importante y bueno, hace casi ya un año nació mi hija, nuestra hija Amparo. Así que estamos disfrutándolo y bueno, realmente muy agradecidos a Dios y a la vida por estos momentos que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser pecado tener un hijo, no? Sin palabras. ¿Y cómo la conociste a ella? Si se puede contar. Contá lo que pueda. Contá lo que pueda. Una colaboradora de la parroquia de ahí de Alcón. Sí, sí. Y trabajaba en un apoyo escolar, Mariela, un apoyo escolar y bueno, ahí nos conocimos, fuimos a misionar un par de veces y de ahí surgió ese enamoramiento, esa atracción y bueno. Yo por supuesto que te lo cuento, te lo resumo. Obviamente. Pero bueno. No habrá sido tan sencillo. Una intervención de sacerdotes, amigos, de psicólogos, de parte mía, ¿no? Para un poquito acompañar al discernimiento y hacer las cosas bien, digamos. ¿Y esto es una excepción o es más normal de lo que la gente cree? Esta crisis de un sacerdote. No, yo creo que es algo, me parece que es algo normal. No digo que todos los sacerdotes tengan, pasen por lo mismo y tengan el mismo desenlace que yo, pero creo que pasa esto, ¿no? Y algunos pueden salir adelante y otros, o algunos por ahí tienen como el mandato, yo tengo que mantenerme en esto porque es para toda la vida y yo alguna vez escuché decir que un sacerdote que dejaba el ministerio sacerdotal era muy difícil que se salvara, hablando de, muy difícil, casi imposible. Eso lo escuché en el año 89, cuando acá en San Isidro se habían ido pocos sacerdotes. Sabía el primer sacerdote y escuché eso. Un sacerdote que dejaba el ministerio es casi, es muy difícil que se salve, casi imposible. Empecé de hereje. Claro, la hoguera. Pero yo creo que eso ha cambiado, ha habido una evolución, han habido aires nuevos, este, creo que ya ese pensamiento, no, quedará en algunos. ¿Tu mujer se llama? Mariela Diez. ¿Y Mariela cómo lo vivía esto? Porque digo, tu vivencia ya la estás contando, pero del otro lado tampoco debía ser muy fácil, ¿no? Y, no, pues ella fue muy, qué sé, no era mujer más jugada que los hombres, no era, ella supo esperar, ella esperó, esperó y la verdad que fue muy valioso. Tuvo mucha fuerza, creo que más fuerza que yo. Y vos, me imagino que te lo cuestionabas mucho en ese momento. Sí, 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 sí. No, de hecho que cuando llegó el momento, dije, bueno, la verdad que me gustaría formar una familia, pero más me gusta el sacerdocio. Y así fue que en ese contexto se armó todo lo de Chile, que es la parroquia, todo, y bueno, estando en Chile me di cuenta que no, que por ahí quizá la presión de estar acá, ser el padre Juan Carlos, el párroco, quizá indirectamente tenía yo una presión autoimpuesta, ¿no? Claro. A la distancia, lejos, fui un poco más libre para decidir y dije, no, realmente. Y hoy satisfecho con la decisión tomada. Sí, sí, porque además, por supuesto, muy contento principalmente con la vida de familia y después con el trabajo, bárbaro. Claro. Bueno, como decía algún conocido, hago casi lo mismo, me divierto y me pago. Ahora, después de la tanda vamos a seguir con tu historia y que nos cuentes un poquito del tema de la política, ¿no? Me imagino que de todas maneras cualquier duda que pueda surgir se diluye cuando miras a los ojos a Amparo. Exactamente, sí, es la alegría de nuestra vida, cada mañana, cada momento, la verdad que es bárbaro. Estamos aquí en Cicc.